Los hábitos son los que nos definen quiénes realmente somos. Creemos que somos alguien que realmente no somos y somos los hábitos que hacemos. Esa es la gran verdad. Por eso te invito a que escuches. Te voy a dar los cuatro principios, los cuatro pasos para formar buenos hábitos. Y lo estamos estudiando este libro porque mejores hábitos tengas, ¿cierto? Más éxito vas a tener. Primero armamos el hábito, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? Ese comportamiento repetitivo que se realiza con tanta frecuencia que, ¿cierto? A veces no nos damos cuenta, es automático. Y el objetivo es minimizar el costo de energía, la utilización de energía, ¿cierto? Las calorías nuestras las utilizamos de tal forma que mejoramos en el rendimiento. Lo hacemos mejor, nos damos cuenta, hacemos esto. Por eso te recomiendo para todo buen negociador, para toda persona, para todo ejecutivo, es clave tener buenos hábitos. Y los buenos hábitos, te voy a mostrar acá estos cuatro pasos que los armamos, los conformamos. Nosotros siempre decimos, por ejemplo, un buen elemento, un buen paso para toda negociación, ¿qué es lo que es? Es justamente prepararte. Es un muy buen hábito prepararte. Te voy a dar las cuatro formas en que nosotros establecemos y por qué establecemos estos cuatro pasos. Gracias, James, ¿cierto? El libro este. Es excelente y hay un video en el Masterclass. Vamos a dar este martes un Masterclass. Así que te invito a que lo veas, vamos a verlo de lleno. Puntos importantes acá es, ¿cierto? Es que nosotros los hábitos, si vos me decís, ¿de dónde vienen? James nos explica. Vienen justamente de que hemos estado observando. Vos has estado observando a alguien en tu familia. Has estado viendo a alguien poderoso, a alguien. Entonces, base a eso empezás a copiar. Empezás a interactuar por eso, ¿cierto? Con eso. Entonces, el hecho es acá de que si querés ser un buen negociador, si querés mejorar tu habilidad como negociador, y te conviene tratar de copiar la posibilidad de hacer, ¿no es cierto?, tu preparación. Hacer la preparación siempre. Estas son diez preguntas. Las podés bajar acá. Son diez preguntas que te ayudan en cualquier preparación. Y vos imagínate que el 67% de los ejecutivos no se prepara. Y yo explico en mi libro, explico muy bien, nunca temas negociar que lo podés conseguir en Amazon. Explico muy bien, ¿cuáles son las cien preguntas más importantes? Acá, estas que ves acá, estas son únicamente diez. Pero son claves. Son preguntas que creo que quieres lograr. Si uno genera ese hábito, ¿cierto?, y tenés ese activador de decir, bueno, tengo que negociar, no voy a tener miedo. ¿Cómo hago? La mejor forma es preparándome. Entonces, me preparo. Ese es uno de los puntos esenciales de toda negociación. Si uno no se prepara, es cierto, si uno no va claramente qué es lo que yo quiero, por qué esto es importante, cuáles son los principales objetivos, cuáles son los principales, los secundarios, ¿cierto?, qué debo lograr. Si yo no me preparo, si yo no invierto tiempo en esto, lo que pasa siempre es que termino a la deriva, termino aceptando lo que el otro quiere, y ahí está mal. La negociación debe ser, ¿cierto?, para obtener lo que realmente nosotros queremos, lo que estamos buscando. Entonces, te invito a que estudies este tema, ¿cierto?, y en mi libro yo explico cómo, ¿cierto?, cuando uno genera un buen hábito, uno tiene distintos pasos, ¿cierto?, el Atomic te da cuatro pasos para generar un hábito. ¿Cuáles son? El primero es descubrir cuál es esa señal que te activa, ¿no? Entonces, si yo descubro que necesito negociar, me activa la señal inmediatamente que me tengo que preparar, me tengo que preparar, tengo que ver, tengo, si ves más videos acá en YouTube, te vas a dar cuenta que hay un montón de pequeños cambios que vos podés hacer para mejorar el resultado. Por ejemplo, contactar gente, por ejemplo, la preparación, por ejemplo, estudiar cuál es tu VATNA, qué estás dispuesto a dar, qué no estás dispuesto a dar. Esas pequeñas cosas son activadores, son activadores que te dan esa señal de que, bueno, me tengo que preparar, qué empiezo a hacer para obtener lo que me merezco, no lo que ellos me quieren dar. Que muchas veces vamos y logramos negociaciones muy malas porque fui y logré lo que el otro quiere darme. Yo lo que te estoy invitando a que estudies, a que analices, a que veas, porque los mejores negociadores no van a obtener lo que el otro le quiere dar, van a obtener lo que ellos quieren. Ese es el objetivo de negociar, ir a obtener lo que uno quiere, lo que tu familia necesita, el salario que te mereces, la casa que querés, el precio que estás dispuesto a pagar y por qué, explicando, y vas a llegar. Entonces, para generar estos hábitos, el punto número uno, las señales. El segundo es tener ese anhelo, ¿no es cierto?, son los motivadores. El segundo paso, esos anhelos, los motivadores que generan, que es el bueno, bárbaro, yo tengo este motivador. ¿Por qué? Porque yo me estoy preparando porque quiero lograr un cambio, porque quiero mejorar mi negociación, porque voy a mejorar justamente los resultados. Los resultados. Ahí lo dice bien claro, los resultados. No te olvides, hay mucha gente que va a negociar para ganar. Yo te invito a que vayas a negociar para tener éxito. Para ganar puede ser a corto plazo. El tener el éxito es darte cuenta a largo plazo cómo podés ampliar con tu cliente, con tu proveedor, cómo pueden ampliar, cómo pueden trabajar juntos. Y la contribución nunca se da si yo soy egoísta. Se tiene que dar cuando nosotros empezamos a darnos. Entonces, primer paso, las señales. Segundo paso, el anhelo. El tercer paso, la reacción. Reacciones que yo tengo a esas respuestas. ¿Qué reacción tengo? Sucede algo, me empiezo a preparar. ¿Qué reacción tengo? Bueno, me empiezo a preparar. ¿Qué hago? Tengo bajo las 10 preguntas. Estas 10 preguntas y me empiezo a preparar. Y te voy a mostrar cuáles son los 7 pasos de la empática historia persuasiva. ¿Para qué? Para ayudarte a que veas, invitarte a ver otro video que te va a dar el ejercicio de no solo prepararte para la negociación, sino prepararte para estos 7 pasos. Porque cronológicamente tienen sentido y es como mejor funciona en nuestra cabeza y en la cabeza del contraparte. Porque esto sí es psicológicamente muy potente. Es una trampa psicológica que le hacemos al otro. ¿Por qué? Porque utilizamos la empática historia persuasiva. Lo persuademos. Y el cuarto paso que nos habla en este libro, Jane Clear, es justamente la recompensa. Entonces, si vos te das cuenta, para generar un hábito, lo primero es tener las señales que te active. Tienes que tener una negociación. Genera el hábito de la preparación. El anhelo, los motivadores de obtener los resultados que te van a dar éxito. El segundo es la respuesta. La respuesta de ellos va a ser algo que ambas partes van a perder menos tiempo. ¿No es cierto? Es la recompensa. Lograr lo que vos te mereces. No lograr lo que el otro te quiere dar. Esa es la recompensa. Pero yo te prometí algo. ¿No es cierto? Dame dos minutos, te voy a mostrar. Si no has visto esta página, ¿no es cierto? Esta de acá, la empática historia persuasiva. Te invito a que la analices conmigo. Muy rápido. Pues fíjate cómo. Primero y todo, en una negociación se va a comprender. No se va a que el otro te entienda a vos. Se va a que el otro, ¿no es cierto? A vos entender al otro. Los grandes negociadores hacen ese pequeño cambio. La persona novata va a que el otro lo escuche. No, el profesional no va a que el otro lo escuche. Va a descubrir la necesidad y el problema. Porque si yo descubro la necesidad, tu necesidad y tu problema, yo te puedo usar. Puedo hacer lo que yo quiera con vos. Entonces, cuidado. Anda a descubrir la necesidad y el problema del otro. Es como si yo fuera a las cartas, ¿no? Si estamos jugando a las cartas. Y en el juego de las cartas, ¿yo qué hago? Yo agarro y te muestro mis cartas. ¿Quién va a ganar? Vas a ganar vos. Entonces, eso es lo mismo. Entonces, paso número uno, comprender. Paso número dos, planear. ¿Qué es lo que estoy planeando? La etapa número dos de la negociación. La propuesta y el pedir. Voy a planear mi propuesta en base a qué. En base al problema, en base al dolor que vos tenés. Esa va a ser mi propuesta. La propuesta tiene que generarse ahí. Y después voy a pedir. ¿Qué voy a pedir? En base a lo que yo necesito para darte esa propuesta. Para generar ese arreglo. Esa es la planea. El método de Harvard. Lo que habla el método de Harvard siempre es justamente las opciones. Ponen las opciones. Entonces, tiramos opciones que tienen que ser legítimas. Todo eso, el método de Harvard. Yo explico la parte práctica del método de Harvard. Lo explico acá en este libro. ¿Por qué? Porque es fantástico para generar una radiografía. Como también, viste el libro Romper la barrera del no, de Chris Boss. También explico por qué lo utiliza muchísimo. La parte empática. Y nosotros hace siete años venimos utilizando empática historia persuasiva. ¿Cómo empáticamente hacer que el otro me escuche? ¿No? Porque es una cuestión de que yo puedo activar la reciprocidad en vos. Si genero eso. Entonces, cuando llegas acá. No es la propuesta y pedir más a los tres últimos pasos. Cerrar. Siempre. ¿Por qué cerrar es más complicado? ¿Por qué tiene tres pasos? Es clave. Cuando vos cerrás, se puede o no dar el arreglo. Pero cuando vos cerrás bien, se va a dar el arreglo y la implementación. Entonces, ahí está la gran diferencia. Por ahí la gente dice, oh, bueno, qué sé yo. No, 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 no. Para un minuto. Cerrar es comparar los resultados. Yo te comparo los resultados. Te muestro qué pasa si no hay arreglo. Si yo no cierro en el paso cinco, te voy a mostrar acá. ¿Qué pasa si no hay arreglo? Te voy a generar los miedos tuyos. Y después voy a escribir tu victoria. Escribir su victoria es justamente escribir la victoria de la contraparte. ¿No es cierto? Escribirle para explicarle a mi contraparte. Explicarle a mi héroe. Porque el héroe es la persona más importante en la negociación. En la película. Y es el otro. El otro. Si en mi cabeza yo hago que vos seas la persona más importante, voy a estar muy propenso a escucharte. A entenderte. A comprender. A descubrir el dolor. A descubrir el problema. Y si yo hago eso, es clave para lograr cualquier arreglo. En cuanto yo comprendo cuál es tu dolor, cuál es tu problema, yo tengo la ventaja. La gente cree que la ventaja la tiene el que más habla. Y es totalmente al contrario. Mientras más negociaciones tengas, más te vas a dar cuenta que si te llamas al silencio y escuchas al otro y descubrís, vos le vas a decir al otro qué estás dispuesto a dar a cambio de qué. Pero la gente que no escucha, la gente que no practica escuchar, entender, empáticamente, comprender, utilizar historias. ¿Historias para qué? Porque la verdad, las verdades matemáticas y eso te informan, pero la historia te vende. Y tenés que vender la historia, tenés que persuadir, tenés que ayudar a que el otro diga y quiera lo que vos querés, sin que vos se lo pidas. Ese es el negocio. Vamos ya mismo, te invito a que veas la Empática Historia Persuasiva. Te invito a que la veamos ya mismo acá, Empática Historia Persuasiva, que te va a ayudar muchísimo a comprender por qué este método es tan exitoso. Por qué este método, y lo hemos impreso primero en, obviamente, hay mucha parte en, pero no en el libro. El libro está primero en castellano, para todos nuestros hermanos hispanos. Así que vamos ya mismo a ver el video de Empática Historia Persuasiva.